Ahí vemos a los piticos felices, como siempre, más lindos, bailando en vía pública, no les interesa que los miren. Eso ahorita empieza en todos los aplausos, porque son los más animados de la fiesta de San Martín. Ahí los podemos ver en sus alzas, están felices, felices, llamando a toda la familia que nos quiera acompañar. Vamos para San Martín, estaremos ahorita en el desfile de carros clásicos. Bienvenidos todos, todos los medios que nos quieran acompañar. Aquí los vemos como siempre, felices, mi papá dichoso, feliz al lado de mi mami. Qué bellos, Dios me los bendiga, me los acompañe siempre. Mis piticos hermosos, los amo muchísimo. Aquí vemos los compañeros de los carros clásicos que en el momento han hecho su acercamiento al punto de salida. Ya esperamos otros cuantos más y nos vamos, porque hacia las 11 de la mañana estaremos haciendo todo el recorrido en el municipio de San Martín. Hoy desde aquí, desde la bomba, la salida de Villavicencio. Mañana desde cualquier lugar del mundo. Gracias.